Autoridades de las becas Benito Juárez ya están comunicándote mediante mensaje en la bandeja de mensajes de subes que en unos días te van a depositar, más o menos son como una semana, 10 días para que empiecen a reflejarse los primeros depósitos. Hay tres tipos de formas de pago, recuerda beca jóvenes escribiendo el futuro 2023 guión uno que va a depositar a quienes resultaron beneficiarios, hace unos días lanzaron pues información para que vieras unas listas de identificar tu folio y ver si saliste beneficiaria, beneficiario de beca, les van a depositar 10 mil 300 pesos en la tarjeta que hayan registrado su cuenta clave. Si ya te programaron en la de bienestar pues ahí y si eres nueva o nuevo también hay una indicación. Entonces en este video te voy a compartir los detalles desde la fuente, desde un perfil de subes de un beneficiario, quién creen que sea ese beneficiario, pero bueno, te voy a compartir los detalles y esto lo hago para que veas en tiempo real pues cómo va caminando la dispersión de recursos. Este es un aviso de pago tuyo, así es que compártelo en grupos, si es así, para informar a más estudiantes o por qué no, comparte este video en las benditas redes sociales para informar a comunidades más grandes. Pero antes te pido que le des un like, este video merece un like, te lo voy a explicar de manera súper detallada y si te surgen dudas en la caja de los comentarios me tienes que hacer saber esas dudas y hasta tu opinión. Voy a comenzar, te voy a platicar acá en pantalla, voy a hacer pues lo más claro y breve posible. Lo que tienes que hacer tú es iniciar sesión en subes con tu correo y tu contraseña. Una vez que inicie sesión en subes te vas a ir a la pestaña de seguimiento y le vas a dar en mensajes. Yo ya estoy en esa pestaña que dice mensajes. Para quien no sabe, esta pestaña es una sección donde vamos a encontrar los mensajes que nos envía la Coordinación Nacional de Becas de nuestra cuenta con la finalidad de informarnos acerca de los procesos de la solicitud de las becas que hayamos iniciado. Así como también anuncios que sean de nuestro interés general para todos los usuarios de subes, de todos los universitarios. Sabemos que hay una convocatoria vigente, sabemos que se paga la primera semana de junio, pero desconocemos los métodos de pago y es lo que trae este mensaje que a continuación te voy a explicar. ¿Sale? Como puedes ver en pantalla lo vas a identificar como jóvenes escribiendo el futuro dos mil veintitrés guión uno. Le vas a dar en la pestañita del signo más para que se despliegue el mensaje y tiene fecha apenas del veintidós. Esto sucedió en la madrugada. Ok, entonces muchos desconocen por estar atendiendo la escuela, cómo va avanzando el proceso. No te preocupes, nosotros nos encargamos de explicarte y darle seguimiento a toda tu solicitud hasta que cobres, hasta que te llegue el dinero a tu cuenta bancaria. Lo que tienes que hacer es ponerle en la opción del cuadro guinda que dice ver, para que se despliegue el comunicado del sistema único de beneficiarios de educación superior subes, donde te dice lo siguiente, presta mucha atención. Ok, estimada o estimado, felicidades. Ahora eres beneficiario de la beca para el bienestar Benito Juárez de educación superior jóvenes escribiendo el futuro dos mil veintitrés guión uno. Si te llegó este mensaje, desde aquí ya estás segura y seguro de que vas a recibir un pago. Si no te llegó este mensaje, no vas a recibir nada. Significa que te rechazaron, pero te sigo explicando. Dice que podrás tener la beca hasta por un máximo de cuarenta y cinco meses, siempre que sigas registrando tu solicitud en cada proceso de selección, como te expliqué en videos pasados y lo hiciste. Deberás cumplir también con los requisitos establecidos en las reglas de operación vigentes y tengamos la disponibilidad presupuestal para incorporarte el padrón de personas beneficiarias. Dinero siempre hay. Lo que tienes que hacer tú es seguir el paso a paso, el que yo te he explicado. Ok, dice que hay que ingresar al buscador de estatus en buscador de becas.gov y todo ese es madre. Yo te lo dejo en la descripción del video porque ahí tienes que conocer cómo recibirás tu beca. Existen tres opciones, te las platico. La opción uno, que es Banco del Bienestar, que es depósito directamente a tu cuenta, es para aquellos que si aún no tienen su tarjeta, consulta cuándo y dónde te la van a entregar. Si ya la tienes, revisa nada más el apartado que dice estatus de pago. Es importante que cheques el correo electrónico que registraste en la bandeja de mensajes de spam, ya que ahí te pudo haber notificado el Banco del Bienestar la programación de la entrega de tu tarjeta para que puedas cobrar los próximos 45 meses de beca. Ok, hay que ir a esa sección. No te vayas, dale like al video si ya te resolví tu duda. Si te quieres quedar, adelante. Opción de pago dos, cuenta registrada en subes, depósito en cuenta. Esto es para aquellos que ya le hallan al proceso de solicitud de becas, que anteriormente ya registraron su cuenta clave interbancaria en subes y que únicamente tienen que esperar a que en esta semana, de aquí al 30, de aquí al último, no sé cuántos días traiga este mes y quizá los primeros dos días de junio, el depósito de un centavo por parte de la Coordinación Nacional de Becas a través de SPEI para que de esta manera se confirme que tu cuenta clave está vigente y después del depósito del centavo, al día siguiente o dos días, te caen los 10,300 de la beca correspondiente a los últimos cuatro meses. Te platico. Dice esta opción dos. Si validamos exitosamente tu cuenta clave interbancaria mediante el depósito de un centavo, revisa el estatus de pago complementario. Si no se validó exitosamente tu clave interbancaria, consulta el día, la fecha y hora en el que te entregarán una tarjeta del Banco del Bienestar para que puedas recibir tu beca. ¿Dónde eso? En el buscador de estatus. Te estoy dejando el enlace en la descripción de este video. Y la opción del pago tres. Banco del Bienestar, cobro en ventanilla, que esto va a aplicar para mayor parte a los nuevos. Ok. Dice que hay que revisar constantemente el correo electrónico que registraron en la plataforma, incluso tus mensajes no deseados, los que dicen spam, ya que te enviarán una referencia bancaria para que puedas cobrar tu beca en una sucursal del Banco del Bienestar, en ventanilla. Mantente atento, atenta a tu perfil de subes a través del apartado de mensajes. Esta sección que te estoy mostrando. Si tienes dudas, consulta la guía subes, te dejan un enlace. ¿Conoce las reglas de operación vigente? Si no las conoces, te dejan un enlace. Atentamente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Como puedes ver, son tres pasos solamente. Hay que identificar cuál es el que te va a corresponder para que te entreguen tu apoyo económico de este periodo. Y listo. Es eso. No hay que estresarnos. Yo veo por ahí muchos compañeros que ya saben que viene la feria, saben que vienen los 10,300, pero pues no le han dedicado el tiempo a seguir el proceso. Y esto también requiere un proceso. No es nomás estoy estudiando, me va a llegar dinero. No, ni que fuéramos de prepa. Pero bueno, ya te estoy explicando cómo está el show. Si sigues tal cual, al pie de la letra, lo que en cada video te digo, ten por seguro que vas a recibir ese apoyo económico porque aquí te guiamos con la información real, la información que las autoridades comparten. Así es que si te gustó el video, si te ayudó de algo, dale like, déjame saber tu comentario, tu opinión y por favor, ayúdame a compartir este video en las benditas redes sociales para informar a más compañeros y a más sociedad de universitarios. Sin más, cuídense mucho. Les estoy manteniendo al pendiente en cuanto caiga el depósito y demás procedimientos. El depósito, el centavo y demás procedimientos. Hasta pronto. Esto tómenlo como un aviso de pago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!